Hola, buenas noches. Acá estamos en una propuesta diferente, en este mundo de cambios. Y vamos a leer hoy, 18 de mayo, antes de dormir, estas palabras. No es que no vamos a seguir haciendo videos con los gatitos. Todo sigue su curso, pero está bueno a veces jugar con nuevas propuestas, con nuevas puertas que se abren. Y, como les decía, vamos a cerrar el día de hoy, con este día especial, abriendo las puertas de tu interior. Haz a los otros lo que quieres que los otros te hagan a ti. Date tiempo para pensar en esa ley y luego actúa de acuerdo a ella. A medida que la pongas en práctica, encontrarás que todo egoísmo y egolatría desaparecerán y tu amor por tus semejantes ocupará el primer lugar. encuentras la verdadera libertad y felicidad cuando piensas en los otros y vives junto a ellos. Cuando estás en ese estado de conciencia elevado puede pasar cualquier cosa porque la vida fluye libremente sin restricciones. Niégate a ver impedimentos. Niégate a ver impedimentos, ve solo oportunidades. Cuando estés equivocado, equivocada, enmienda las cosas y aprende de tus equivocaciones. Hay una solución para cada problema. Busca hasta encontrarla. Nunca buscarás en vano, porque cuando busques diligentemente, con seguridad, la encontrarás. Pero recuerda, nunca esperes que todo caiga en tu regazo sin hacer tu parte, sin hacer lo que sabes que tienes que hacer. Yo ayudo a aquellos que se ayudan a sí mismos. Todo lo que necesitas está en lo profundo de tu interior, esperando revelarse. Lo único que tienes que hacer es aquietarte y tomarte el tiempo para buscar eso que está en tu interior. Y con seguridad lo encontrarás. El In Cadi. Abrazo enorme. Gente hermosa. Muy, muy buenas noches. Buenas noches.